Gracias Jorge, aquí está listo ya José Yacone, el técnico del Deportivo Zapriza. Don José, ¿qué tal? Buenas noches, Felipe Castro de FUTV. Don José, este partido ha sido el partido más cercano al Zapriza que usted quiere ver y al que usted quiere llegar. ¿Y cuáles sienten sido las fortalezas del equipo esta noche? ¿Qué tal? Buenas noches. Principalmente la actitud, la mentalidad ganadora con la que el equipo salió a jugar el partido. El equipo salió a atacar, a buscar el resultado, a vasallarlo a la liga. Con nuestras armas y a veces, por momentos nos desordenamos en pos de ir a buscar el gol. Pero la mentalidad del equipo, el esfuerzo y el rendimiento de los jugadores en cuanto a siempre dar un esfuerzo más, pienso que nos llevó a una victoria que es muy justa, donde se vio el equipo aguerrido, pero también jugando fútbol. Está llegando, llegando y bueno, me parece que por ahí va el camino. O sea, tampoco podemos, yo no soy un tipo exitista, me gusta hacer análisis frío del equipo, ir viendo qué cosas se pueden, se tienen que seguir mejorando, evidentemente. Pero hoy, tanto el martes pasado como hoy, que fue, para mí, a ver, fue gratificante ver cómo se entregaron los jugadores, gratificante ver a la afición, cómo empujó desde que veníamos en el bus. Me parece que nos podemos ir muy ilusionados con el futuro. Don José, ¿qué tal? Buenas noches. Eduardo Castillo, en vivo para Teletica Radio, por usted además. Hablando de ese futuro que usted hace mención, ¿cuánto puede catapultar este resultado anímicamente, futbolísticamente, al equipo pensando en el cierre y en las instancias finales? Esa es la primera. La segunda, me ha llamado la atención que un jugador como Ryan Bolaños se ha incorporado en el once, tenía muy pocos minutos, era un jugador que hasta el aficionado en algún momento se metía con él. ¿Quiere una evaluación de Ryan, de cómo lo está haciendo como defensor central y también hoy, que termina jugando lateral? Gracias. Siempre que me hacen dos preguntas, me complica. ¿Cuánto puede catapultar? Ok. No, el tema del resultado, pienso que era importantísimo, no solo, obviamente, el clásico fundamental, pero el tema de los tres puntos nos ponía mucho más cerca de, y aprovechamos algunos resultados que se dieron entre contendientes directos. O sea, era importante ganar hoy para el tema de la clasificación. Obviamente, que cuando hay un clásico querés ganarlo a muerte. Y bueno, fue muy completo en realidad todo lo que se dio. Me gustó mucho el trabajo colectivo, sobre todo la entrega, el esfuerzo que ponen los muchachos. Me parece que los jugadores se entregaron al máximo. Y bueno, el caso de Ryan, Ryan no venía jugando, pero yo veía muy buenas señales de él en el trabajo diario. Él es un jugador que técnicamente es bueno, tiene juego aéreo, es rápido. Características que yo quiero incorporarle al equipo. Vamos a ir incorporándole a jugadores que son rápidos, que te solucionan también con la velocidad, tiene juego aéreo y tiene buen manejo de balón. Me parece que hoy hizo un gran partido, Ryan Bolaño. A mí no me gusta destacar uno solo, me gusta destacar el colectivo, pero hizo un gran juego. Así que, como todos en la planilla, lo vamos a tener en cuenta. Nosotros estamos también recuperando a Sinclair, que me parece que tener otro centro delantero y más con esas características es muy importante para nosotros. Así que bueno, ahí vamos sumando jugadores que pueden aportarle al equipo. Don José, un gusto saludarlo. Anthony Porras en vivo en Colombia. Hoy le ha tocado dirigir el partido más mediático de nuestro fútbol y lo ha ganado muy bien. Yo le quiero preguntar cómo lo vivió, a qué le sabe, cuál es la sensación de este partido emocionalmente y también tácticamente, la manera en cómo gana hoy el partido. Bueno, ahí lo vi tranquilo. O sea, tenía la certeza de que íbamos a ganar, o sea, interiormente. No es que salía agrandado ni nada, pero uno va viendo a los muchachos el día a día, va viendo señales buenas. Y el tema emocional yo trato de sacarlo, sinceramente, porque uno tiene que tomar decisiones frías en un partido. No puede estar a la altura de la afición. La afición está para eso, para meter, para alentar, para el jugador se entrega al máximo con semejante recibimiento, con semejante, digamos, estímulo que da la afición. Pero yo tengo que ver lo frío el partido, porque hay que ver situaciones, hay que tomar decisiones. Y no, no, he aprendido con el tiempo que a veces, no, a veces, siempre hay que abstraerse de las emociones para tomar las mejores decisiones en pos de, del buen funcionamiento del equipo. Don José, buenas noches. Un gusto saludarles. Este famoso que envió para Monumental dos consultas. La primera, ¿cómo piensa que fue su semana? Pensando que derrotó a Comunicaciones y logra el paso a la Copa de Campeones de la CONCACAF y hoy derrota a la Liga Deportiva de la Juelense en el Clásico Nacional. ¿Considera que su equipo ya está digeriendo su idea? Y la otra, Don José, ¿qué análisis hace de Yabonís? Da la impresión de que a pesar de que a veces tiene muchas posiciones prohibidas, como que le cuesta mucho definir. ¿Considera que debe mejorar eso? La semana, evidentemente, estos dos partidos, porque la semana empezó una derrota con Cartago, estos dos partidos fueron lo que mejor presentamos de que nosotros llegamos. Obviamente, el triunfo dándonos una de las metas del semestre, que era meterse en CONCACAF contra Comunicaciones, fue un estímulo, lógicamente, pero hoy es una confirmación del buen momento que queremos tener y que queremos seguir teniendo. Entonces, a partir de ahí, yo pienso que podemos construir, a base de esa sinergia que hay a lo interno, esas sensaciones buenas de que el equipo está para pelear, está para soñar con el pentacampeonato, tenemos que seguir por el mismo camino. En el caso de Yabon, Yabon es un goleador, a veces tiene muchas oportunidades y, bueno, y anota, anota. Tal vez, si anotara todas las que le quedan, estaríamos hablando de un jugador de otro mercado, pero si está ahí es porque tiene un mérito, el mérito de llegar siempre a esas posiciones. Y me parece que lo está haciendo muy bien, le está sumando al equipo esa tranquilidad, que ya la está metiendo seguido, y eso a nosotros nos suma bastante. Don José, gusto saludarlo. José Robles para Radio Actual y Deportes El Cazador. Fueron pocos días para preparar el Clásico. Tal vez si nos podría comentar cómo empezó a construir en tres días esa victoria y un análisis de las oportunidades que pudo ver en el rival. Tal vez si vio debilidades en la liga que hoy aprovechó para sacar los tres puntos. Gracias. Sí, bueno, el análisis es el mismo que hago para todos los partidos. O sea, a ver, analizar primero cómo está nuestro equipo, cómo finalizó físicamente, cómo está, si está con buena salud física el equipo máximo, cómo se juegan estos torneos, o nosotros que tenemos que jugar cada tres días. Entonces, lo primero es eso. Después analizo el rival y veo los detalles que tenemos que tal vez afinar para afrontarlo, ¿verdad? Nosotros veníamos de un juego contra comunicación e hicimos varios ajustes y para este partido también había que hacer ajustes diferentes, ¿está? De acuerdo a las características del rival. Y pienso que en algunos momentos logramos neutralizarlo muy bien y llevarlo a donde queremos nosotros, a tener la pelota o a presionar los saltos, alto, me refiero a cerca del arco de ellos, y recuperar balones ahí, que es lo que yo quiero. A mí me gusta que mi equipo trabaje colectivamente con un orden que permita recuperar el balón cerca del área rival. Y por momentos se dio. Tenemos que seguir mejorando en ese tipo de trabajo porque es lo que yo quiero para mi equipo. A veces la liga, hubo momentos del primer tiempo que nos tocó la pelota en el medio campo y recuperamos siempre en la última línea el balón y ellos tuvieron aproximaciones con remates de media distancia. Pero pienso que después fuimos corrigiendo esa situación y en el segundo tiempo ya ellos empezaron con mucho ímpetu pero a los 10 minutos ya empezamos a manejar nuevamente el juego. Profesor Juan Carlos Zanabria para Fiebre del Fútbol por Canal 13. Creo yo que la media cancha, la media cancha se ve muy fortalecida por parte del Deportivo, se ha preso tanto así que prácticamente no permitieron que la liga generara buen fútbol para por lo menos tener la posibilidad de anotar, de generar opciones de gol. Pero dice Alexandre Guimarães que fueron apenas pequeños detalles lo que permitieron que el Deportivo se apiece a sacar el resultado. No, lo que dijo el profesor Guimarães tiene todo mi respeto y yo no voy a opinar de lo que él dijo, nada más pienso que el trabajo del medio campo nuestro, no el trabajo del medio campo, sino el trabajo colectivo porque muchas veces Ariel Rodríguez terminó recuperando mitad de cancha o un defensa quiebra la línea y anticipa. Me parece que Luis Díaz hizo muchos anticipos cuando cambiaron de orientación y nos pone a hacer buenas transiciones defensa-ataque. En realidad pienso que en ese aspecto nosotros hicimos un buen trabajo, un buen trabajo que, bueno, la larga sumando esas pequeñas cosas donde uno supera al rival, se da este triunfo. Buenas noches.